Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en MotoGP14, modo trayectoria, modo carrera y llegamos a Europa, llegamos a Jerez, estáis viendo mi vuelta más rápida en el circuito jerezano, en el circuito español el primero de los cuatro que ya sabéis que hay en el calendario de MotoGP Jerez, Cataluña, Aragón y Valencia, esos son, bueno, pues estamos en Jerez, un circuito que os comentaba yo si no me equivoco en el vídeo de Argentina que yo tenía ganas de llegar porque además es un circuito que no se me da mal yo diría que no es el que mejor se me da de MotoGP, más que nada visto los resultados de MotoGP13 Indianapolis, Asen, son circuitos que se me dan mejor, por alguna razón que desconozco pero Jerez no se me da mal, y aquí estáis viendo mi vuelta más rápida, que la verdad es una vuelta muy buena vais a ver en qué posición quedo y nada, ya os decía y os adelantaba que yo creo que esto del modo carrera iba a ir para adelante y vaya mejor, y yo creo que este tiempo lo demuestra, veremos después en la carrera que yo estoy comentando esto ahora, pero yo la carrera ya la he corrido así que de verdad creo que es la mejor carrera hasta ahora del modo carrera por muchas cosas, no quiero que os imaginéis tampoco nada, no sé, a lo mejor estáis pensando, seguro que gana bueno, no lo voy a desvelar por supuesto, pero creo que es la mejor en el global no solo por mi actuación, sino por la emoción de la carrera, en fin ya os dejo que la veáis tranquilos, vamos a llegar a meta ahora, estamos en la zona rápida de Jerez se va muy rápido por aquí, vamos a afrontar la entrada meta y ahora vais a ver en la posición en la que entro que después va a variar un poquito en el final de la clasificación veis que quedan 10 minutos, bueno, pues yo a partir de aquí no voy a poder hacer un mejor tiempo creo que, que mismo me decía, ¿no? que si me hubiese concentrado un poquito más milésimas podría haber bajado, pero más no ahí está el tiempo, 1.48.232 si no me equivoco veis que iba cuarto, al final termino quinto secuela Fennati, cuarto pero termino quinto por delante de Fren, así que, bueno ya os digo, de verdad para mí ha sido un carrerón sin duda y nada, os dejo con con los 15 primeros clasificados de los entrenamientos oficiales que los vais a ver ahora y enseguida comenzará la la carrera de Jerez comenzamos Europa, con ganas parece que las mejoras empiezan a funcionar un poco y, bueno, pues con, con, con ganas de ver hasta dónde pueden llegar esas mejoras, ¿no? así que sin más os dejo con los 15 primeros y con la carrera de Jerez nos vemos ahora bueno, pues estamos a punto de comenzar la carrera de Jerez cuarto gran premio de la temporada cuarto gran premio del modo carrera MotoGP14 os quería enseñar que he hecho unos cambios en, en la moto bueno, aconsejado por el ingeniero yo creo que lo más relevante lo que mejor me ha venido es esto que estáis viendo aquí lo que yo le dije al ingeniero es que, bueno pues que no salía bien de las curvas y que tenía su viraje y ahí está ahí lo veis así me ha dejado la moto me ha ido muy bien como habéis visto en los entrenamientos los mejores entrenamientos que he hecho hasta ahora y bueno, os lo pongo por si os interesa si os viene bien y porque os animéis a preguntar a preguntar al ingeniero porque a veces funciona y un cambio en que aunque a lo mejor ese cambio no se note realmente en la moto a lo mejor vosotros decís ostras si es que he entrado un poco mejor en la curva y a lo mejor no es verdad pero vais con otro ánimo y yo os recomiendo os recomiendo porque a mí me ha funcionado y por qué no porque no es otra opción que tiene el juego es una opción que pues normalmente suele funcionar suele venir un poquito mejor nunca o normalmente nunca te va a ir a peor pues como os comentaba pues cuarto gran gran clasificación muy buenos entrenamientos y llego a Jerez con muchas ganas de obtener ya buenos resultados y un buen resultado aquí pese a que salgo cuarto y como estáis viendo este año en el modo carrera ahí está el semáforo en rojo venga el tajo pues lo que decía un buen resultado para mí sería ahora aunque os suene un poco mal quedar octavo vale uff uff fui con ganas de ponerme primero uff Miller me toca vale ahora sí 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 primero me lo ha marcado bueno primera vez en la temporada que estoy primero en MotoGP14 atención eh porque esto es noticia sí señor uff nos emparejamos con Ares Rings ahora estamos segundos eh nos ha durado ¿qué? una curva poco más aquí va a meter alguien la moto es Romano Fenati hay que engancharse a Fenati ahora en el rebufo porque me puede venir muy muy bien eh bueno de momento terceros fenomenal me paso un poquito no pasa nada eh corregimos va a salir Fenati adelante pero fijaos que la distancia al final es la misma que antes de intentar adelantarlo así que sin problema aquí entramos muy fuerte es una curva rápida uff a punto de estado de tocar a Romano venga vamos 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 que va muy bien la cosa va muy muy bien curva esta que acabáis de ver que bueno 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 Miller se ha caído o sea no 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 puedo ni mirar es que como no ha puesto lo de incidente no lo he visto bueno estoy desconcentradísimo vale detrás de Márquez no no Miller sigue ahí ha hecho un caballito y el tío sigue tocamos a Márquez de nuevo bueno 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 emparejadísimos madre mía que locura que locura así me gustan las carreras vamos detrás de Márquez del rebufo ahí me salta el paquete de datos bueno ahora ya concentración uff traupasado va Miller tenemos a a Isaac hay que meter la moto no se me pueden escapar estos dos pilotos toco a Miller que locura madre la carrera más loca sin duda venga 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 parece que no se me van tanto parece parece después ya veréis me abro mucho me empiezan a pasar bueno aquí con confianza estoy séptimo recordad que salía cuarto vamos a ver si puedo alcanzar el rebufo parece que no me acechan por detrás tomo una curva yo creo que muy muy buena y me acerco muchísimo tanto a Corfe como a Viñales interesante interesante pareja la que tenemos aquí de compañeros de equipo y ahora vamos a llegar después de esta curva vale que no se me da demasiado bien vamos a llegar a una zona a partir de aquí muy rápida que se me suele dar bastante bien en los tiempos mejoraba mucho la verdad fijaos me he salido hasta por el césped un poquito pero fijaos aquí me ha acercado un montón tanto a Corfe como a Viñales fijaos lo cerca que estoy bueno bueno lo positivo es que además los de atrás no me pillan así que venga lo que os comentaba yo creo que un octavo aquí es un resultado bastante bueno parece parece que el tema de las mejoras influye mucho he podido meterme un poquito bucear un poquito por la red y ver que mucha gente comenta que hasta que no tienes la moto mejorada a tope parece que no como acaba de ir bueno confiemos en eso yo creo que si venga hay que aguantar esta zona que no es buena para mi tengo que aguantar todo lo que pueda para después en la zona rápida acercarme lo máximo posible en el momento con los de atrás la ventaja además que creo que es Efren creo que es Vázquez me viene de perlas la verdad todo esto aquí me acerco un poquito pero aquí en esta curva si la tomo bien me voy a acercar también otro poco fijaos no es mucho pero si que algo se nota y ya después de esta curva que es la mala viene la zona rapidita que tanto me gusta y que además me va a hacer que me acerque a mis rivales fijaos ahora no piso césped fijaos lo que me acerco nuevamente cerramos venga venga si pudiese coger rebufo los pillo ojo que esto ya no es Qatar esto no es Argentina esto ha cambiado estamos ya en la vuelta 4 y estoy luchando por alcanzarlos no luchando porque no se me vayan bueno que alegría tío de verdad que alegría venga venga si 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 es que me acerco es que fijaos esta zona literalmente me acerco ya no es que no pierda o que deje de ganar es que me acerco mucho si veis que digo muchas tonterías como lo que acabo de decir ahora vosotros tranquilos es algo habitual sobre todo porque estoy nervioso aquí se me van a ir aquí se me van a ir en la recta lo vais a ver las motos van bastante mejor pero bueno estoy muy contento fijaos que con el de atrás que creo que insisto que es Efren Vázquez ya sabéis que en los contratos uff estoy a punto de irme al suelo menos mal que he corregido a tiempo además no se me ha inido prácticamente nada joder que susto bueno regulando no he podido entrar todo lo rápido que hubiese querido pero bueno bien eh no la he tomado mal manteniendo más o menos la distancia venga esta curva mala para mi entro mucho mejor en esta y ahí viene lo rápido estoy un pelito más cerca que antes así que la cosa va bien apuramos uff me salta la moto volvemos a acercarnos mucho fijaos que he estado a punto he estado a punto de tocar a Confeil estoy un poquito más cerca que en la vuelta anterior comenzamos la vuelta 5 recordar 50% de duración de la carrera vuelvo a acercarme estoy a medio segundo voy a fijarme en ese tiempo me interesa bastante además cuando pase por meta vamos a ver si eso se amplía disminuye o se mantiene les digo la verdad no me importaría que se mantuviera entre otras cosas porque sé que eso me puede permitir a final de carrera arriesgar y lo voy a hacer estoy a esa distancia meto la moto o sea vamos con las veces que me han tirado a mi me caigo y a tomar por saco vale 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 muy buena curva mantenemos diferencias aproximadamente ya sabéis que en todo este tramito se van un poco aquí suelo acercarme otro poquito vamos a correr la moto curva mala ya sabéis sin embargo aquí entro muchísimo mejor venga vamos 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 porque sí que noto que están un pelito más lejos ahora vale aseguramos la curva entro muy fuerte entro muy fuerte y salgo más fuerte todavía fijaos fijaos que vuelvo a estar cerca y creo que más cerca que antes vamos a ver cuando pase por meta 0.532 antes 0.432 una décima más cerca si os decía yo que estaba más cerca bueno bueno como me está gustando esta carrera espero que os esté gustando tanto como a mí porque me parece una auténtica pasada de las que me gustan de ir recortando milésima milésima décima 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 vuelta vuelta una pasada muy poquitos errores bueno 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 que estoy en la vuelta 6 y me siento capaz de alcanzarlos de verdad llamadme loco quién me iba a decir esto a mí en Qatar o en Argentina porque en Austin sí que es verdad que tenía bastante ritmo si no hubiese hecho el tonto como hice pues yo creo que hubiese acabado entre los 5 primeros creo que además holgadamente otra vez piso el piano vuelvo a cometer ese error no puedo hacerlo más estoy muy 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 cerca aquí hacemos esta curva muy rápido aquí se van un poco se van a ir otro poquito aquí lo vais a ver además no he cerrado del todo bien pero bueno esta sí que la tomo realmente bien y aquí aquí es la clave yo creo que aquí voy a meter la moto es que otra cosa no puedo esperar más a punto de caerme a punto de caerme aquí no he querido apurar casi me caigo de nuevo pues no no voy a meter la moto será la siguiente vuelta madre mía bueno pues seguimos séptimo lugar le recortamos otra décima exacta además tanto a Isaac como a Confl además que se están peleando yo creo que esto me me favorece fijaos fijaos que meto la moto que meto la moto venga que como se duerman aquí les pega el zarpazo pero aquí mismo mira uff joder que guapa que carrera más guapa vale un poquito de rebufo de Isaac no viene mal metemos la moto asustamos aunque bueno como es la inteligencia artificial no creo que se asuste mucho si fuese la realidad sí hay muchos pilotos o algunos sobre todo históricamente hay alguno que otro que son más nerviosos y el hecho de que sepan que tienen alguien detrás que puede pasarles pues es un incordio para ellos otros como a Rossi pues como si le metes siete motos o a Márquez porque no al César lo que es del César vale vale he frenado un poquito de más he dejado correr la moto un poco de más porque no era frenado no era frenada vale aquí se que he cerrado un poquito mejor que antes me voy un poco más largo esta curva la he tomado mal se me escapa en cuanto cometes un error pequeñito eso sí aquí salgo muy fuerte y aquí entro y salgo muy muy fuerte no se me van aire aquí los chicos que no se me van esto es una carrera de fondo donde el objetivo es ya os lo digo intentar adelantarlos pues si puede ser la última vuelta mejor que mejor hombre si puedo antes antes eh ahí me sacan un poquito más pero ya veis que la distancia prácticamente se mantiene aquí antes les pude meter la moto como veis ahora no voy a poder hacerlo pero que bien que bien que cambio de 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 por ejemplo Argentina aquí a Jerez eh cambio radical ya os decía yo que en cuanto viene se lleva para Europa la cosa ha cambiado además que hay que tener en cuenta que la moto va mejorando aquí se me van bastante la moto va mejorando y eso me imagino que se notará fijaos la diferencia que tengo con el de atrás o sea en un momento dado voy a ver si si miro si lo marca porque bueno eso puede puede ser indicativo de que pueda arriesgar más o menos a fin de carrera eh porque si la diferencia que saco es mucha pues coño si me caigo puedo recuperar y entrar séptimo igualmente ¿no? y eso me puede permitir cierro mal eso me puede permitir eh vale aquí si que he entrado mucho mejor eh pues eso arriesgarme intentar meter la moto como diría aquel que sea lo que Dios quiera ojito con el con el piano eh venga he salido muy fuerte vale voy a tocar la moto uff he entrado muy pasado he entrado pasadísimo uff tranquilo oferto tranquilo que hay vueltas no la diferencia no es tanta como tengo una caída la verdad que no fijaos 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 que cerca estoy esta curva me acabo de dar cuenta que les puedo al igual que aquí recortar bastante eso yo recomiendo que si os gusta el juego que seguro que si si lo tenéis es seguro que os gusta que deis vueltas que deis vueltas uff madre mía me callo coño voy a aprovechar otra vez me he visto en el suelo con viñales aquí es que en la recta se me va muchísimo estaba comentando antes que deis vueltas porque vais a encontrar muchas maneras de entrar a las curvas y decir coño si entro así voy con ventaja salgo mal aquí salgo mal tengo que tomar esta curva muy bien así como la acabo de tomar ahora para ir con mucha inercia mucha fuerza mejor dicho y que no se me vayan venga que no se me pueden ir ahora después de de nueve vueltas vale no he salido mal yo creo que voy a acabar muy cerca otra vez muy buena curva muy buena curva también fijaos nuevamente ahora sí ahora sí ahora sí bueno qué espectáculo qué espectáculo bueno que me pongo quinto sí señor bueno como veréis desgraciadamente no voy a poder aspirar a más pero estoy quinto tengo si me veis una sonrisa de oreja a oreja de verdad o sea es que quién me iba a decir después de Argentina de Qatar y Austin que ahora mismo iba a estar pudiendo recortar ventaja con los delantes que si habéis visto las tres carreras que bueno si no las habéis visto podéis verlas perfectamente son divertidas eh siempre era perder tiempo con los delantes más o menos pero perder en Argentina por ejemplo sí que la diferencia era menor yo recuerdo que al final con Danny Kent hubo un par de segundos poquito más con la pérdida voy a dejar que pase con fail tengo una referencia de frenado veis se podía apurar más gracias a que él estaba delante bueno esto va a ser hasta el final eh bueno si consigo irme ojito eh si consigo irme ojito eso significaría muchas cosas que verdaderamente el ritmo que tenía en Jerez era muy bueno y que a lo mejor si me hubiese deshecho de ellos antes deshacido iba a decir ojito aquí me adelantan vale 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 no pasa nada no pasa nada yo creo que voy a intentarlo otra vez en la entrada meta eso es algo fuerte de hecho no he salido tan fuerte como siempre para no digamos toparme con ellos fijaos ahí está me tocan les da igual como en la virgen santa vamos volvemos a pasar quintos por meta un décima vuelta la comenzamos ahora aunque voy por fuera la que le he hecho la que le he hecho madre mía ya le da igual caerme tomar por saco buena curva cerrando muy bien saliendo más bastante fuerte como veis como os decía antes pues irme pues no he podido irme pero bueno ahí estamos peleando por el mejor resultado de la temporada aquí va a haber motos no no se cuelan perfecto perfecto porque aquí es donde peor lo paso aquí lo estoy diciendo está recta es la peor para mí la moto no acaba de ir fijaos ahí está nuevamente con fail otra vez le hago la de dejarle pasar y voy por fuera pero al ver que frena antes yo freno un poquito después y saco mucha ventaja uff demasiado riesgo ahí Ferto demasiado riesgo no hacía falta la verdad es que no aquí se me van a aproximar si es que no me pasan como antes no creo que me pasen porque he cerrado la curva la he cerrado tanto que he hecho una curva horrible pero bueno me ha servido vale, vale, vale buena curva esta es mejor todavía y fijaos como las se van a difuminar las líneas ahí está vamos a correr la moto perfecta la curva yo creo que muy muy buena bueno, bueno, bueno bueno, bueno el ritmo era bueno estaba claro que en Jerez tenía otro ritmo última vuelta tensión por todos los lados voy a intentar asegurar al máximo porque sé que al final de carrera tengo ventaja así que voy a cerrar dedicarme a eso no a a motivarme demasiado y querer dejarlos atrás porque eso puede propiciar una caída y caídas no quiero bastante estuve en Austin sustos eso sí en Jerez sustos ha habido bastantes y seguro que quedará alguno más bueno, afrontamos ahí está voy a intentar no, no he podido cerrar quería cerrar uff, esto sí que es peligroso esto es muy peligroso uff, la que me he jugado la que me he jugado cierra, cierra cierra, cierra sí señor sí señor madre mía qué tensión madre mía qué tensión aquí no esperaba que me pasasen os lo digo aquí sí que no esperaba que me pasasen así que si me pasan ellos yo meto la moto y santas pascuas detrás de viñales no me tiréis por favor lo único que os pido es que no me tiréis cerramos van a salir más fuertes que yo uff, me tocan por detrás me ha venido bien vale con calma con calma vale ahora por dentro madre mía no me puedo creer que lleguemos así a meta me tocan me tocan no me lo creo no me lo creo no me lo puedo creer uff bueno pues ahí está carrerón de todas maneras carrerón brutal fijaos otro logro no sé por qué uff no me puedo creer que al final me hayan levantado al quinto puesto bueno séptimo estoy muy contento de verdad espero que hayáis disfrutado igual que yo porque ha sido una pasada saber que puedo estar ahí una pena fijaos que esto hasta ahora sí que es verdad que tanto en Qatar como en Austin como en Argentina estos duelos con las parejas que había tenido o los rivales que había tenido cerca hasta el final de carrera los había ganado pues esta vez los he perdido pero eso sí fijaos séptimo a nada bueno lo habéis visto al final he entrado pues un poquito pasado en la curva he tenido que frenar demasiado no he tapado bien el hueco no era el sitio correcto en fin han sido súper agresivos yo no esperaba que me pasasen ahí no estaba pilotando nada mal pero bueno de todos modos os digo muy muy contento porque sigo mejorando la moto y parece que eso se empieza a notar séptimo puesto en Jerez con ganas de afrontar la siguiente carrera que si no me confundo vamos a ver si tengo el calendario bien en la cabeza sería Le Mans así que bueno Le Mans es un circuito que en MotoGP3 se me daba bastante bien así que vamos a ir a por él ahí vamos a mostrar más resultados a ver quiénes ha sido bueno a Dani le hemos sacado bastantes puntos quizás le pasemos en la clasificación así que era para tanto y he sacado nueve y Dani cinco no igual no bueno ahí están los puntos vamos a ver cómo está el mundial recuperamos el décimo puesto de esto de hecho novenos primera vez en la temporada que nos situamos novenos 23 puntos a 10 de Bagnaya a 15 de Vázquez vale que es el compañero y rival en este caso y que más pues si hemos adelantado a Dan Kenda al final sí hemos empatado puntos pero tenemos un mejor resultado que él y estos son los 15 primeros comentaros por cierto antes de que se me olvide que me han hecho me han llegado como una especie de primeras ofertas me han puesto al principio me ponían algo de Mafra Aspartim y después me decía el bueno mi representante que si deseaba que me buscase equipos o si quería continuar en mi equipo entonces yo en principio como el Mafra Aspartim era lo que había sonado en ese momento pues he preferido quedarme me parece que Sac Soprim en este momento al menos en la realidad en lo que a la realidad se refiere es mejor equipo así que prefiero quedarme aquí de momento y hombre si me vino a buscar Skype pues oye quien sabe quien sabe que haría o KTM no lo sé el equipo oficial del KTM bueno pues nada así está el mundial vais a ver el mundial de constructores como siempre en la descripción todos los enlaces redes sociales que nos queréis seguir si os apetece nuestro canal secundario también que lo hemos estrenado hace poco hace un mes aproximadamente un poquito menos y nada espero que hayáis disfrutado de verdad si habéis disfrutado la mitad que yo me doy por satisfecho y fijaos que el final ha sido el peor posible porque de poder quedar quinto a séptimo pero he disfrutado como un enano y gracias agradeceros de verdad que me hayáis puesto como consejo poner las carreras al 50% porque creo que ganan muchísimo y me lo paso muchísimo mejor con estas remontadas de décima a décima que habéis vivido en este caso conmigo así que nada más nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao chau 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 Gracias.